¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Como que nos interviste, vamos a menos! ¡Ya quiero un instructivo! ¡La baby, Cami! ¡Vamos, morita! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Martín! ¡Mena! ¡Para, para, papi! ¿Qué hacemos? José, Toni, parte a la mujer en el auto. Laura, acujamos bolsos. ¿Y yo, papito, qué hago? Vos chamá al hospital y decíles que en siete minutos vamos a estar ahí. Sí, papito, pero ¿no hay algo más fácil por una nena? Sí, mi amor, se trata de... ¡Vale a la hora, que no tenía el chabón acá, Martín! Vámonera, respira hondo, respira hondo. No echa boda, echa boda. Concentrarte. Gordita, rompí bolsa. Ay, no, con tú no tengas vergüenza. No metas excusas. Si a mí también me pasa, la noche estoy durmiendo y no te van a ir al baño a levantarme. Digo, más sí, yo me hago, ¿no? No, rompí bolsa, gordita, me vas a tener que llevar a los hospitales. ¡Tú me jodas, Gordita! ¡Rompiste bolsa, muchacha! ¡Séntate ahí! ¡Séntate ahí! ¡Séntate ahí! ¡Séntate con miedo! ¡No tengas miedo, no tengas miedo! ¡Respira profundo! ¡Respira profundo! ¡Yo voy a buscar las cosas así! ¡Pará, escúchame! ¿Qué te pasó? ¿Vas a tener un bebé? ¡Sí, mamá! ¡Cállate la boca, que estamos todos muy nerviosos! ¡Tremé el modo de su bolsito con la mariposa que tiene todos los pañales que tiene en mi camisón! ¡Ay, me quiero morir! ¡Te voy a llamar a Kike! ¡Con tú, con tú, pará! ¿Sabes que vas a tener un bebito? ¡Ay, mi hija! ¡Dame un telefonito! ¡Toma! ¡Esto es mi teléfono! ¡En memoria 4 está aquí! ¡Acá está bien! No, 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 la otra ¿Cómo la otra? ¿Para qué me tocaste 500 veces en el timbre? Si no, si no me suena el celular ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¡Amor, amor, amor! Constancia, te dije que no me llames al celular acá porque no puedo estar trabajando ¡Rompí bolsa, gordito, ya está! ¡Se le rompió toda la bolsa! Pero escúchame, si rompiste la bolsa, yo te dije, una bolsa de consorcio es mucho mejor porque tiene la doble con... No, no, ¿el bebito? ¡Sí, ya sale! ¡Vamos del hospital! ¡No te puedo creer! ¡Voy para allá! ¿Qué haces, chofer? ¡Vamos! ¡No, tengo que ir a parir! ¡Ay, qué hermoso! ¡Estás preciosa! ¡El camisón blanco! ¡De las putillitas! ¡Ay, pará! ¡Me fijas que lo veo por ahí adentro! ¡Ay, gordita! ¡Tengo miedo! ¡Ahí está, me parece! Blanco, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Yo era no mío y me trajiste la boca. ¡No te quejé! ¡Con 80 centavos te vas a conocer a Gran Buenos Aires, infeliz! ¡Por favor, déjense de corchar ustedes, eh! ¿Pero qué haces, chofer? ¿Nos vas a dejar acá? ¡No te dije que mi mujer está embarazada, que vamos al hospital! ¿Cuántas veces que repetiste la cosa? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale, ¿qué es esto? ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está embarazada! ¡Vamos! ¡Vale al hospital! ¡No quiero entrar al chico! ¡No! ¡No! ¡Respira, respira! ¡Respira, respira! ¡Respira! ¡Transporte público! ¡Ay, no! ¡Pobrecita! ¿Estás bien, mi amor? ¡Ay! ¡Ya cuánto se le rompió una voz en su amigo! ¡Ay! ¡Respira, respira! ¡Respira! ¡Respira! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, muy rápido! Tenemos que llegar urgente al hospital. ¡Sí, pero vivo! ¡Ay, no, ven! Tranquila, nena. Suena difícil, está de la vida afuera. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Sí, nena, dale, respira tranquila. Dale, dale. Apuntos a hacer que da la luz. ¡En ese sector! ¡Cuidado, Mariana! ¡Vaya! ¡Yo sé perfectamente lo peado! ¡Dale, hijo, mirá para adelante! ¡Lo ve que no te tiene una persona que es sin poder estar! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces, animal? ¿Qué haces, animal? ¡Qué haces, animal! ¡Qué haces, animal! ¡Qué haces, animal! ¡Pero me estás perseguiendo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Constancia! ¡Constancia, está por parir! ¿Y yo qué soy? ¡Vení, brito! ¡Vení, vengo del hospital, viejo! ¡Vamos, te voy en el auto! ¡Vamos, te voy en el auto! ¡No, no lo tengas acá! ¡Vamos, te voy en el auto! ¡El auto no anda! ¡Subí, subí! ¡Subí, subí, subí! ¡Arriba! ¡Subí, subí! ¡Arriba! ¡Subí, subí! ¡Ayúdenme, por favor! ¡No me toques más! ¡El culo quiere! ¡Arriba, nena! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No te ocurra tocar el brazo! ¡Vale, cuida con las chicas! Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok.